Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Valor de la Palabra, un espacio de conversación donde mentes abiertas comparten formas viables de sanación individual y colectiva a través de actos y medios creativos. Soy Marianela Medrano, su anfitriona y fundadora del Centro de Capacitación Palabra, donde la palabra se ofrece como medicina. Mi invitada de hoy es una hermana a quien quiero, admiro y agradezco mucho, Irka Mateo, artista, investigadora y protectora de nuestras prácticas ancestrales. Irka, qué placer tenerte aquí. Bienvenida. Uy, muchísimas gracias, Marianela. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de poder estar contigo aquí en este programa, luego de tantos años también de amistad y de congruencia en nuestros rezos. Exacto, sí. Vamos a ver, tú sabes, este es un espacio, como dije, para hablar del uso, de cómo la palabra es un instrumento, ¿no? Y tú has usado la palabra como tal, como instrumento de resistencia. Tus canciones, yo las veo como depósitos históricos que guardan nuestra soberanía de pueblo indígena y negro. ¿Cuándo te diste cuenta de que podías usar la palabra como un instrumento? ¿Cuándo comenzó Irka a guardar estos registros en sus canciones? Tú sabes que yo comencé a escribir poema cuando tenía como nueve años y para hacer eso necesitaba estar sola. Y me acuerdo que me encerraba en mi habitación y ponía el seguro para que nadie entrara y me ponía a escribir. Y me acuerdo que yo escribía mucho sobre los animales. Ya desde esa época yo tenía ya como esa sensibilidad por la naturaleza y de la naturaleza y del sol. O sea que eso fue algo que vino junto a la palabra y la sensibilidad de que somos uno, de que hay espíritu. Y así fueron mis inicios. Mi abuela materna me decía que cuando yo era una niña de cuatro o cinco años o algo así, que cuando yo estaba en su casa o estábamos paseando, que venían visitas, que la gente les hablaba, me hablaba, yo les respondía con melodías cantando. ¡Qué lindo! Entonces ya tú entendías que la cuestión iba entre palabra y ritmo. Sí, sí. Melodías y palabras y nada. O sea, le ponía una melodía a lo que yo le fuera a decir a la gente. A la palabra, le ponía una melodía a la palabra. O sea que esos son los recuerdos que yo tengo. Bueno, de eso yo no me acuerdo. Pero de escribir poemas como a los nueve años, sí. Y luego entonces ya, ¿cuándo comienzas tú? Porque tu trabajo es tan hermoso, ¿no? Desde la manera como has recogido las historias, la manera como has trabajado la música, ¿no? Tu investigación sobre la música que ha legado tanto al recuento de una historia más auténtica para nosotros, desde lo ancestral indígena hasta lo africano, ¿no? ¿Cuándo comenzaste tú a darte cuenta que podías abrigar una carrera como investigadora, por ejemplo, de los ritmos autóctonos? ¿Qué te llevó a ti a eso? Mira, yo comencé a hacer ya una carrera sobre eso ya en mis 20 tempranos. Pero anteriormente a eso ya yo me había dado cuenta de la pasión que yo tenía por la cultura utahína. Como a los 15 años, cuando inauguraron, no me acuerdo qué, no me acuerdo cuándo fue la inauguración del Museo del Hombre Dominicano, del Museo del Hombre Dominicano, pero alrededor de esos años sería que al mediado de los 70, también fue al mediado de los 70, con 74, 75, por ahí. Para mí entrar en esa sala y ver eso fue como una revelación y me quedé totalmente apasionada de lo que se estaba exhibiendo allí, de todos los objetos arqueológicos en cerámica, en piedra, en madera. Sentí que yo pertenecía a eso y comencé, ellos en esa época tenían unos cuadernos arqueológicos. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Yo comencé a comprar esos cuadernos arqueológicos y siempre estaba al tanto de todo como con 15 años. Y después de eso, cuando como dos años o tres, después de eso que me fui del país, pues para mí eran tan y tan importantes que mi papá me los mandaba por correo a donde yo estuviera. Entonces, ahí fue que empezó a gestionar. Entonces, encontraste como un sentido de pertenencia, dirías. Sí, 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 yo sentí que yo pertenecía a eso. Y sí, que sentí ese sentido de pertenencia y también lo importante para mí, que era para mí lo ancestral. O sea, cómo hurgar en ese pasado, en esas tradiciones, en esos significados, en esos símbolos, eran importantes para mí. Como hacerle justicia a esos antepasados de carne y hueso que habían hecho esas maravillas de arte. Entonces, me sentí como parte de esa tribu, de ese complejo de personas que habían habitado la isla en esos tiempos milenarios. Y ahí todo comenzó. De ahí comenzó ese legado que has dejado. Entonces, tú viviste en Brasil, ¿no? ¿Cuánto te acercó Brasil a la cultura taína? Yo viví antes de eso, yo viví aquí en Estados Unidos por un año en un colegio. Después yo viví también en España y viví en Francia. Yo estudié lenguos. Yo estudié lenguos y estuve estudiando por allá en esos dos países. Y yo me acuerdo, estando en Barcelona, las cosas de la gente joven. Yo pensé, ah, bueno, porque también cuando venían a visitarme, yo pedía iguera. Y mi gente, ¿qué tú quieres que te traigas a tu domingo? ¡Tráigame iguera! Como con 20 años, algo así. Y me acuerdo una vez, viviendo en Barcelona, yo me puse un iguario en la cabeza. Y yo me corté el pelo como una arahuasca amazónica. Como con 20 años, algo así. Eso fue a principios de los ochenta. Pero todo eso, yo estaba recibiendo mis cuadernos de arqueología en esa época. O sea, que yo estaba allá, pero estaba también todavía. Y existía una conversación o un diálogo entre la historia y tú. Claro, claro. Entonces eso no fue casual, que te cortaras el pelo así, ¿no? Era un diálogo. Eso fue muy intencional, de alguna foto que habré visto yo en un exceso cuaderno. Andaba yo, mira, totalmente amazónica. Y nada, después yo viví en Brasil, pero realmente la conexión fue a través del museo. La conexión fue el museo. Y también, otra cosa que es muy importante, porque mi familia viene de San Juan de la Maguana. Estaba en San Juan de la Maguana, en la capital taíra de la República Dominicana. Mi gente son de allá, de Juan de Herrera, de Mogollón. Y por un lado y por el otro lado son del lado materno. Y por el lado materno tengo otras ramas que son también de allá. Entonces, pues, mis tías haciendo los recuentos de las fiestas de Anacaona, que en aquellos tiempos se hacía, se hacía el festival, un festival Anacaona. Anacaona, era una procesión y las... Para entrar a Anacaona. Claro, exacto. Entonces, había muchachas con el pelo largo, que era como si fuera un reinado de belleza. Oían a la Anacaona y se hacía una procesión en caballos y venía la gente con atabales. Y se iban al corral de los indios, como se conoce, pero decimos el batalla Anacaona. Y se sentaba esta muchacha en la piedra y se hacía toda una coreografía. Entonces, yo también oía eso de mi familia. Claro, era entonces una constancia, ¿no? Un renovar las costumbres. Eso ya no pasa, ¿cierto? No, ya eso no pasa. Hay algunos grupos jóvenes ahora mismo que también son parte de este movimiento de reavivación de la cultura jantaína, que están haciendo algunos festivales ahí mismo, en ese mismo lugar. Pero a esa, me refiero a esa celebración como tal, ya no existe. ¿Saben qué año dejó de existir? Estoy curiosa de ver qué pasaba políticamente en el país cuando dejó de ocurrir. Tú sabes que yo no sé, porque ya mi tía y mi abuela ya no vivían allá. Entonces, lo que yo podría saber era cuándo esto, hasta cuándo ocurrió, sería unos 30, no sé. Yo tengo que averiguar. Yo puedo averiguar esa fecha. Sí. Te digo luego. Entonces, yo sé que has estudiado nuestros ritmos y también los instrumentos, ¿no? ¿Qué tanto has descubierto sobre esa convergencia de lo taíno y lo africano? Pero, ¿se puede diferenciar uno del otro claramente o hay un sincretismo que lo dificulta? Mira, en cuanto a la música, nuestra música folclórica es sobre todo ceremonial. Hay una parte de esa ceremonia que es festiva y otra que es sagrada, tú ves. Pero se podría clasificar como una música folclórica ceremonial porque es costumbre que después que se hacen las partes sagradas, por ejemplo, que se reza, pues entonces vienen los músicos y tocan y la gente baila y luego ya otra vez se vuelve al altar y en el altar entonces sí se toca la música sagrada. O sea, esa es la dinámica de una celebración de la música, de la religión popular dominicana, ¿verdad? Que puede ser o las 21 divisiones o puede ser el liburismo. Y en estas, en estas, en esta música, lo que hay es un gran sincretismo. Exacto, eso es lo que tengo entendido, ¿no? Exacto, tú puedes ver en los bailes, tú puedes como distinguir porque se necesita un estudio más a fondo de antropología comparada, por ejemplo, para tú poder distinguir lo que es a ciencia cierta, qué es qué, tú ves. Pero lo africano es más prevalente porque tenemos los instrumentos africanos. Entonces, en cuanto a los instrumentos, nosotros perdimos el mayohuacán, que es el tambor indígena tradicional, que compartimos desde México, Centroamérica y el Amazonas. Ese es el instrumento que se comparte, que es el, que es el, que es un tambor. Déjame enseñarlo. Este es el tambor. Ay, sí, ahí está tan hermoso. Que es una, es una H y se talle aquí con unos, con unas baquetas y está hueco, por el centro. Entonces, este instrumento nosotros lo perdimos, este, en nuestra religiosidad popular. Y lo que se tocan son los tambores africanos, que son largos, que llegan hasta la cintura, o si no, la tambora y otros más. Este, los que, ¿perdón? No, no, sí, sí. Lo que a nosotros nos sobrevivió y que se usa en esta música son las maracas. Y el guiro, que el guiro se hacía de higuera, que todavía lo conservan en Puerto Rico, que todavía está largo así de la higuera. Pero el de nuestro fue evolucionando hasta el guiro de aluminio que tenemos hoy. Nosotros perdimos las flautas y también perdimos las ocarinas. Entonces, donde nosotros podemos ver la influencia taína es en algunos bailes. Y esos bailes son, y también en algunos toques. Hay dos toques que se cree que son taínos tocados en instrumentos africanos. Que son en la celebración del solsticio de verano, que era una gran celebración, tú sabes, porque marca, es parte del calendario de agricultura. Y lo celebran todos los pueblos indígenas, los equinoccios y los solsticios. Entonces, el solsticio de verano, hay una celebración en particular en Bani, que se llama la Sarandunga. Sí. Y se hace solamente, esa música solo se toca para el solsticio de verano. Y hay tres fiestas diferentes. O sea, que si uno se pierde esas tres fiestas durante y alrededor del solsticio, pues uno no puede oír la Sarandunga. Entonces, esos dos ritmos. Uno es un ritmo muy, es un ritmo rápido que lo baila la gente joven. Entonces, estos bailes tienen una característica más indígena. Tú lo puedes ver en comparación con otras culturas. Pero, y también los ritmos que se tocan no son unos ritmos que tú puedes encontrar, por ejemplo, como en la música de África del Oeste. Y hay otro ritmo que también se toca durante la Sarandunga, que se llama la Hakana. Que este es un ritmo que también es un ritmo muy particular. Y así como tú lo oyes, así mismo es el ritmo que solamente baila la gente mayor del pueblo y es un homenaje a las personas mayores y también al hecho de haber mantenido esas tradiciones por todo ese tiempo. Al mismo tiempo es una ofrenda a las personas ya, a los difuntos que también mantuvieron vivos. O sea, las letras son una ofrenda a los difuntos que mantuvieron viva esta tradición de la zarandunga y solamente lo bailan los mayores. Entonces ese es el ritmo más indígena, más indígena que nosotros tenemos y el baile también más indígena. Se baila entre dos personas también dando vueltas y con mucho énfasis en el pie, tú sabes, como aquellos bailes indígenas para que se usaban, ¿verdad? Para pisar la tierra, ¿no? Exacto, para pisar la tierra también y con los tobillos y con estos instrumentos así hechos de caracoles o de semillas en los instrumentos que van sonando. Entonces esos son los dos más conocidos. Se cree también que en los palos tal vez puedan haber influencias indígenas e inclusive en el baile de algunos palos. Yo pienso que como en el baile de Cotuí de los palos yo he visto influencia indígena también. Pero eso es lo que nosotros podemos tener a ciencia cierta hasta ahora. Ahora, hay también en esas ceremonias y sobre todo en el liborismo y también en las 21 divisiones, también hay rituales que son indígenas. Por ejemplo, lo que hacen los liboristas de subir el sol y eso se hace todas las mañanas y bajar el sol. O sea, el sol como esa deidad, como ese padre que nos ilumina, que nos da la vida, que fecunda la tierra. Todavía existe esa devoción al sol que también estaba ligada al poder del cacique porque el cacique también tenía su sol. Claro, claro, claro. Entonces, eso persiste en San Juan de la Maguana. Hay otros rituales también, rituales de agua. Tú sabes que nosotros tenemos el seminismo también. Y todo esto hace parte de esos lugares, lugares de peregrinación o altares, donde la gente va a buscar sanación cuando no hay estas celebraciones, por ejemplo, de los santos, ¿verdad? Y tú sabes que nosotros tenemos el seminismo vivo en la República Dominicana. Entonces, son estas piedras que han perdido, la gente ha perdido el significado. Pero ellos saben que eso cura. Ellos saben que eso tiene un poder dulce, ¿verdad? Porque semi, semi viene de una palabra locono que también es del tronco arahuaco lingüístico, que quiere decir dulzura, dulce. Entonces, los semis, el poder de los semis es dulce. O sea, es un ancestro porque nuestras vidas son ancestros. Son ancestros que nos abrazan, que son dulces, que son como padres benévolos y madres benévolas. Tú ves. Y que sanan, ¿no? Y que sanan. Entonces, por ejemplo, todavía ahí se hacen sanaciones, se sientan a la gente en estos semis y se hacen oraciones. A ese semis, esas piedras se le echa agua todos los días por la mañana, se le prende una vela, se le da café para que tenga energía durante el día. O sea, es una entidad, es parte de la comunidad. Y es muy interesante lo que estás diciendo porque una de las cosas que yo pretendía con mi estudio era eso mismo, reafirmar lo que ya yo había visto de niña en mis andanzas, mis pocas andanzas por la isla, pero que se veía muy presente. Y que la cuestión es que si se le pregunta a muchos dominicanos y dominicanas si lo que están haciendo es taíno, van a decir que no, pero sí son registros fieles de ciertos aspectos de la cultura ancestral taína. Ellos dicen que no por, puede ser por dos razones. Una es porque no lo saben, ellos no saben que eso fue heredado de nuestros ancestros indígenas. Y la otra es también por el miedo ancestral al castigo, por la colonización. Por la colonización, claro. Entonces ellos lo esconden. Cuando tú hablas de indio, la gente se queda, se pone muda. Y cambia la conversación. Pero eso viene de ese miedo ancestral. Ya cuando tú haces más conexión con las personas que te tienen más confianza, pues se pueden abrir un poquito más. Pero eso está. Claro, es parte de la sobrevivencia, de la estrategia. Por eso yo siempre traigo a la Ciguapa, que aunque no sabemos si a ciencia cierta, si era taína o si era africana, pero está esa idea de llevar el secreto hacia la profundidad, ¿no? Para salvaguardar. Entonces, pues, sobre estas músicas, pues lo que te puedo decir, hubo un sincretismo muy grande y lo que fuimos, o sea, muchas de estas tradiciones fueron absorbidas por la cultura. Sí, entonces, háblanos sobre lo que estás haciendo ahora. Vamos a dar un salto, porque yo sé que estás trabajando mucho con los rituales y estás trabajando mucho también con la restauración del lenguaje. Dinos un poco de lo que estás haciendo ahora. Ahora mismo, sí, yo estoy trabajando con los rituales. Lo que yo estoy haciendo ahora mismo es descolonizando nuestras creencias espirituales. O sea, nosotros, yo ahora mismo estoy haciendo ceremonias de luna dos veces al mes, donde estoy practicando lo que pudo haber sido tomando en cuenta nuestra ceremonia de la Cogoga, lo que pudo haber sido un rezo a nuestros ancestros. Entonces, todo esto parte de la idea de que la religión católica que trajeron los colonizadores estaba totalmente estratificada. O sea, como que aquí lo que nosotros estamos viviendo aquí ahora mismo, este es el mundo material y lo que está allá arriba es lo espiritual. Entonces, todo eso se desconstruye con la manera del indígena de ver el mundo. Sí, fue un choque. Claro, fue un choque. O sea, de ver la tierra y el cielo. O sea, para el indígena en cualquier sitio, todo está vivo y todo es sagrado. O sea, nosotros, como se dice, ¿verdad?, en el animismo, o sea, nosotros somos gente, gente humana, pero también hay gente animal, también hay gente planta. Las plantas, las piedras. Hay gente de roca, los vidos. Que, por ejemplo, en San Juan de la Maguana, la gente sabe que las rocas hablan, que la gente de la roca tiene familia, que cuando tú coges una roca, por ejemplo, con un petroglifo y te lo llevas a tu casa, o sea, yo he estado con gente allá que te han dicho historia y yo me traje eso, esa piedra del río y esa piedra cuando llegó allá aquí empezó a llorar y empezó a decirme que me la llevara, que cómo yo me había, que cómo yo había traído esa, la había traído para acá y la había separado de su familia, que la llevara donde yo ya estaba. Tú ves, entonces, ahí está, en ese imaginario, o sea, está esa filosofía animista del indígena, tú ves. Entonces, pues, para nosotros todo es sagrado, o sea, la piedra es sagrada, la piedra es sagrada y nosotros no necesitamos intermediarios para ponernos en contacto con nuestros ancestros que están allá, ¿verdad?, en Soraya, en el lugar donde nosotros vamos, para guiarnos y para protegernos. Exacto. O sea, es totalmente una visión totalmente diferente a la que nos impusieron. O sea, nosotros estamos protegidos con la dulzura y el amor de nuestros ancestros. Y es lo que yo estaba conversando con un sabio ecuatoriano, don Oscar Santillán, y yo le preguntaba a él sobre esta idea de la extinción, ¿no? Como tú dijiste que hemos perdido algunas cosas, y lo que él dice es que no está perdido, es que las cosas están dormidas y hay que confiar en nuestra habilidad de despertarlas, ¿no? Y tu trabajo para mí ha sido eso, ha sido este despertar, este recordarnos, este volver a hacernos sentir. Me acuerdo que he estado contigo en rituales y escuchar la percusión, los tambores, tus palabras. Es una manera de transportarnos a la esencia, a la cueva, ¿no? A la cueva de nuestro origen, que se logra con las palabras y con el cuerpo, con los instrumentos. Sí, 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 exactamente. Entonces, usando el mayohuacán, el instrumento, yo estoy haciendo lo que yo, lo que estoy, ahora mismo he nombrado un canto espontáneo, porque es un canto que se da en ese momento, es como una composición espontánea que nunca más va a volver. Tú ves, entonces hago esos cantos chamánicos espontáneos durante una improvisación, durante unos 15 minutos tocando el mayohuacán, para facilitar a las personas de hacer un journey sin el uso de ninguna planta maestra, para conectar con los ancestros y hacer las preguntas que nosotros necesitamos saber. ¿Por qué quieres hacerlo sin la intersección de la planta maestra? Porque es importante hacerlo así, porque nosotros no es saludable tomar plantas maestras todo el tiempo. O sea, y nosotros no podemos estar en este estado de sacralidad al que nos lleva la planta maestra cada vez que nosotros hacemos una ceremonia, porque no podemos vivir así. Es una manera de preservación entonces, ¿no? Porque, y que también es cierto, tiene que haber un espacio a nivel del cuerpo de descanso. Sí, sí, exactamente. Para mí... Porque las plantas son poderosas, ¿no? Son muy poderosas. Entonces, tú no puedes vivir un día diario, o sea, diariamente consumiendo, o sea, una planta maestra. Es imposible. Ajá. Entonces, para mí es muy importante que se puedan hacer estos viajes simplemente inducidos por el sonido de la voz y del tambor. Y del mamá. Exacto. Exacto. Como lo hacen muchas culturas ancestrales, por ejemplo, en el budismo está la respiración, ¿no? De lograr esos estados a través de la respiración, ¿no? Entonces, al igual con la música, con el ritmo, podemos llegar a eso. Sí, podemos llegar a eso perfectamente. O sea, la gente cuando está en estas ceremonias hace unos journeys muy profundos, simplemente guiados por el tambor y la voz. O sea, que... Y luego ya cuando nosotros queremos, porque estos son journeys que uno hace para comunicarse con los ancestros y para preguntar alguna, es como un oráculo, tú ves, para preguntarles algo específico sobre de nuestras vidas. De quienes somos, ¿no? O sea, ese es el viaje de regreso a una identidad que va más allá de lo terrenal. No es de que si soy dominicana, puertorriqueña o... No, 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 no. Es simplemente de... Inclusive evolución, crecimiento espiritual, emocional, psicológico. Claro. Es para crecimiento. Esto, esto, yo, esta ceremonia yo la hago como, como para crecimiento personal. Ajá, ajá. Pues, utilizando la voz como, como el medio de alcanzar ese trance, utilizando el tambor como medio de alcanzar ese trance, y nosotros podemos en contacto con estos ancestros. Que es la sabiduría ancestral, ¿no? Es lo que estás diciendo. Exacto. Y que nos... Me imagino que parte de lo que te alienta a hacer esto es esta modernidad tan individualista, este paradigma individualista que nos está matando, ¿no? Entonces, cuando nos conectamos con los ancestros, nos recuerdan que somos parte de la colectividad. ¿Es eso parte de lo que... Sí, también, porque esto se hace en comunidad. Y luego, luego de estos journeys, este, se hacen, entonces, entramos en un círculo de... de... del círculo de la palabra y de la sanación. Entonces, las personas que quieren, pues, ellos y ellas, este, generalmente ellas, pero a veces, a veces yo tengo hombres también, este, binario estoy hablando, pero ahí está todo el mundo incluido, y es lindísimo como también, o sea, cómo se junta tanta gente y de diferentes edades también. Bueno, las personas que vienen son, sobre todo, millennials, que andan buscando su identidad, lo cual es bellísimo porque me encanta poder trabajar con ellos. Y alentador también, ¿no? Sí, muy alentador, es hermoso. Yo he visto toda esta gente joven que está buscando sus identidades afro e indígenas. Entonces, luego de este journey, pues, se hace, se abre el círculo de la palabra y de la sanación, y donde la gente que se siente inclinada, pues, que comparten su medicina, porque cuando hacemos estos journeys, la medicina no es solamente para ti, sino para toda la comunidad. Entonces, se crea este, tú sabes, este, este, este aura comunitario, y la gente que está yendo allá, que no se conocen, pues, al final, ya, al final de todo, se, o sea, hay una amistad entre las personas, y es un lugar donde se ha hecho una comunidad, o sea, se ha formado realmente una comunidad, donde la gente se han encontrado en la ceremonia, y ya fuera de la ceremonia, hacen eventos juntos, salen juntos, o sea, que se está creando todo, todo este, todo este alejamiento de lo individual, y esta entrada a lo colectivo, a lo comunal, que es muy lindo, porque estamos yendo, o sea, el futuro es para atrás. Exacto, sí, sí, para, para podernos mover hacia adelante, tenemos que mirar hacia atrás, es lo que digo también en, 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 en los retiros que organizo, vamos a mirar hacia atrás para, para poder afirmar el, el paso hacia adelante, de lo contrario, vamos a estar perdidos, y perdidas. ¿Quiénes? Dices que mayormente los jóvenes y las jóvenes es, están beneficiándose de esto, háblanos un poquito más sobre, yo sé que has estado junto con otros como Jorge Esteves, que, ah, pienso conversar con él muy pronto, eh, han estado ustedes trabajando, eh, muy de cerca con esto de afianzar lo del lenguaje, ¿no?, del, del, del arahuaco. Ah, ¿cuánto utilizas tú del, del idioma, del lenguaje en estas ceremonias? Mira, tú sabes que, este, cuando Jorge comenzó con su, con su proyecto de, de recuperación, ¿verdad?, bueno, ya él te hablará de su proyecto, pero su proyecto de, de lenguaje. Al, al principio, pues, yo iba a ser parte de ese proyecto, pero, finalmente, yo no hice parte de ese proyecto, porque yo estaba ya comenzando mi otro proyecto de la cerámica. Entonces, este, yo no hice parte de ese proyecto con Jorge. Yo, ahora mismo, lo que estoy es aprendiendo del proyecto de Jorge, y, porque él ha creado todo un sistema, y ya él te, ya él te hablará. Sí, sí. Él hizo un diccionario de... Sí, no, es increíble. Y todo eso, y Jorge hizo un trabajo excepcional, y nosotros lo estamos aprendiendo. Este, el, el proyecto de lengua es un proyecto que, en el que yo, ahora mismo, estoy envuelta como alumna, porque ya él lo terminó con la ayuda de otras personas, todo eso. Entonces, pues, nosotros estamos en las ceremonias y tal, nosotros estamos comenzando a usar las palabras para que la gente también comience a recuperar el idioma, y hay gente que también está uniéndose a su grupo para, para aprender el idioma. Entonces, como te dije, lo que estaba haciendo, lo que, eso fue el, el punto de, bueno, tú haces eso y yo hago esto, porque ya, ya yo estoy aquí. Sí, y, y, y para mí es muy importante este proyecto en el, de cerámica en el que estoy totalmente envuelta en estos momentos. Entonces, perdón, ¿puedes decir un poquito más del proyecto de la cerámica? ¿Son parte de los rituales o son proyectos separados? Todo es, todo es, todo está junto, porque en estos momentos yo estoy haciendo cerámica, instrumentos musicales, de viento. Estoy, estoy, no haciendo, no haciendo réplicas, sino estoy haciendo modelos que se acercan mucho a cómo son, porque estoy comenzando y yo ahora mismo en este, en esta etapa, yo no puedo hacer una, en una réplica, tal vez en un año yo podré hacer una réplica exacta, pero estoy haciendo ahora mismo unas que son bastante cerca y, y estoy ahora mismo trabajando con, tú conoces las botellas silbadoras, ¿verdad? Sí, sí. Y, pues resulta que hay un, hay una, parece que hay una botella silbadora taína, que está en el museo. Este, yo he estado hablando, colaborando con Glenis Tavares, ¿verdad? Sí, claro, claro. Ella, ella, yo le pregunté de esto, ella me dijo que ella también pensaba lo mismo, que ella había ido a, 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 a Perú y que había visto esta botella y se acordó de esta pieza en el museo. Y, entonces, ahora mismo yo estoy trabajando, ese es el proyecto que yo tengo ahora mismo, este, estoy trabajando en esas botellas y hay, esa botella tiene un, tiene uno de, uno de los, son dos vasijas, una de ellas le, le falta la parte superior, que no sabemos que estaba ahí. Sí, pero yo acabo de hacer como, va, una suposición de que esto pudiera ser una botella, porque realmente tiene un tubo que son, bueno, yo te lo voy a enseñar, está aquí, mira. Ajá, sí, sí, claro, claro que conozco esa pieza, sí. Bueno, esa pieza está aquí unida, entonces, esto está ahí unido, es, es, por alguna razón, y esa razón puede ser que esto, o sea, porque así es que son las botellas silbadoras, ¿verdad? Exacto. Y, entonces, pues, bueno, esto, esto tiene un silbato, porque la tecnología de las botellas silbadoras son con silbato, entonces, estos, estos eran instrumentos chamánicos, y cuando se tocan varias de ellas juntas, pues, se puede inducir a un trance, se puede inducir inclusive hasta un journey, o sea, estas botellas son muy poderosas. Entonces, ahora mismo yo estoy trabajando en esto, luego, esto también se puede usar con agua, esta, esta, esta arcilla es muy porosa y se me sale el agua, o sea, que yo voy a tener que hacer otra. Tal vez, tal, 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 también, este, aunque yo la puedo esmaltar y todo esto, pero, pero yo la traté y todavía no puedo tener el sonido del agua, entonces, tengo que, hay, hay uno, tengo que arreglar unos, unos problemas aquí de estructura para ya poderla tener. Entonces, entonces, ahora mismo este es mi proyecto, tú, y para qué yo quiero eso, para la ceremonia, entonces, está todo, está todo entremezclado. Y volviendo a lo que decía don Oscar Santillán, de que este despertar que tenemos que hacer a los pueblos que se nos han denominado como extintos, tiene que ver, el despertar tiene que ver con visitar, como Glenis que se fue a Perú, como tú que has visitado. Porque cuando yo visito, me acuerdo cuando estaba en Ecuador hace unos tres años y visité alguna de las comunidades, yo veía tantas cosas que eran afines a lo que yo había estudiado sobre los taínos. Entonces, parte de nuestra historia está dispersa y, y en estos encuentros podemos afianzar, ¿no? ¿Tú crees que eso es parte también de lo que, a lo que tú estás apuntando? Sí, porque mira, nosotros, nosotras, y nosotros no sabemos hasta dónde hubo un intercambio de tecnologías entre el Caíno, el Amazonas, los Andes y la Costa Pacífica. Nosotros no sabemos. Acuérdate que nosotros tenemos una, una pequeña estelita de un cóndor, ¿te acuerdas? Con una figura antropomórfica que es muy, muy andina, con un cóndor, y nosotros no tenemos un cóndor de jadeita. Nosotros tenemos jadeita en algunas regiones, ¿verdad? Como en el este de Santo Domingo, por ahí por Higüey, y en el este también de, en el oeste de Puerto Rico. Tú ves, entonces, eso tal vez se hizo en esas regiones, por el material, pero ¿por qué un cóndor? O sea, si hay un cóndor es porque había una conexión. Porque había una conexión, porque éramos viajeros, navegantes, ¿no? Éramos viajeros. Entonces, es que ellos también tuvieron esta tecnología. Muchas, y nosotros éramos unos viajeros y hacíamos estos intercambios de conocimiento, intercambios de ideas, intercambios de materiales. O sea, que seguramente que esta tecnología se tuvo allá, porque entre los Andes y el Amazonas había una conexión entre los Andes y la costa. Porque, ¿por qué tienen todos estos fututos? Que ellos le dicen fututos en los Andes. ¿Por qué nos parecemos tantos también? Porque es que yo pienso, mira, me he ido a Ecuador, encuentro cosas que me remiten inmediatamente a los Taíno. Me voy a Colombia, lo mismo, ¿no? O sea, hasta en Asia, ¿no? Hasta la India. Hay tantas cosas que se parecen. Entonces, hay nudos que nos conectan, más allá de lo que nuestra imaginación puede pensar, ¿no? O que la academia puede pensar. O que la academia puede pensar. Exactamente. O sea, para mí había una... Porque, por ejemplo, en el norte de Argentina, se han encontrado unos platitos que se utilizaban para el rapé, que tienen jaguares. Entonces, o sea, del Amazonas. Entonces, está claro que nosotros éramos, o sea, unos trashumantes. O sea, nosotros andamos... Hubo mucha conexión. En la cerámica, hay una cerámica en Centroamérica, uf, que tiene tanto que ver con los Taíno. Y que tú ves esa conexión, como tú dices. Entonces, nada, nosotros estábamos muy conectados. Muy conectados. Todavía no sabemos hasta qué punto. Pero viendo todos estos objetos arqueológicos, pues entonces son las pistas que nos llevan a nosotros. A esa unidad indígena. Y ese tambor. Exacto. Desde México, tú lo vienes viendo. Es un tambor que tenemos en Guatemala. Que es un tambor que se pone en el Amazonas. Y que nosotros tuvimos también. O sea... Y por eso es que yo le estaba diciendo en mi conversación con Fátima Portorreal. Hablábamos de la importancia de acercarnos más, por ejemplo, a ese proyecto tan lindo que es el Avia Yala. Que están diciendo, vamos todos a unificarnos. Primero, vamos a darle a América su nombre, que es Avia Yala. Y vamos a comenzar a unificar y hacer una sola voz para volver hacia atrás y reafirmar el ahora. Y creo que tu trabajo, ya vamos a tener que terminar aquí, pero yo espero que esta conversación siga. Pero lo que veo es que con tu trabajo, con lo que hiciste en el pasado y lo que estás haciendo ahora, sigues afirmando el buen vivir, esa vida plena que conocían nuestros ancestros. Y sigues recordándonos sobre la armonía y el equilibrio que hay en el todo, ¿no? Por eso es que te respeto tanto y agradezco tanto, tanto tu trabajo. Y tú fuiste una de las bendiciones, ¿no? Que yo encontré cuando fui a hacer mi investigación hace ya casi 20 años. ¡Wow! Tú también fuiste para mí una gran inspiración, María Nera. Sí, bueno, es que debíamos habernos encontrado y nos encontramos. Así mismo es. Y tú sabes que para terminar con este proyecto de la cerámica, también uno de mis propósitos, tú sabes que al introducir el torno en la cerámica para ya convertirlo en algo de más producción en masa, pues en la República Dominicana se fue perdiendo la cerámica hecha a mano por las mujeres, porque eso nos tocaba a nosotros y a nosotras y la espiritualidad que hay con el respeto al barro, con los besos al barro y esa cerámica doméstica, pero esa cerámica también ceremonial que hacían nuestras mujeres. Entonces, para mí, esto también es un proyecto que se sigue, se está, se está, es un proyecto en cierne. Yo tengo solo hace dos años que estoy, dos años que comencé con este proyecto, pero también es algo que también es una gran pasión, es poderle devolver la cerámica a mano a las mujeres. Es tan importante. Mira, yo crecí en Bonao, como tú sabes, y ahí se trabajaba la cerámica. Y me acuerdo que cuando eso desapareció, yo estaba, qué sé yo, tendría unos 18 años por ahí, y me acuerdo que yo sentí como que a Bonao le habían arrancado, ¿no? Un pedazo esencial. Exactamente. Yo quiero aportar a esa, a ese, a ese nuevo amanecer de la cerámica dominicana, tú sabes, o sea, porque, porque de ser un oficio a mano de mujeres se transformó en un oficio de hombres y de producción en masa. De producción en masa. Entonces, toda esa espiritualidad y toda, y toda esa femineidad, todo eso desapareció, porque también las mujeres de Moca también parece que ya tampoco lo están haciendo. Yo iba a Moca hace 25 años a comprar las, 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 las ollas que hacían las mujeres para la binchuela, y eso es lo que yo pude en mi casa. Tú ves, entonces para mí también es importante aportar a que la mujer otra vez tenga su oficio de, de ser amistad y de, y también de ser ese puente entre la tierra y la espiritualidad. Exactamente. Que te permite hacer la cerámica. Esta, esta es una conversación que tiene que continuar, porque lo que estás diciendo es, es tan importante, en el sentido de que, sí, no es solamente que las mujeres vuelvan a reconectarse con, 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 con la espiritualidad, la tierra, la convivencia, la unidad entre el cuerpo y la tierra y los elementos, pero también retomar el poder. ¿Te acuerdas? Tenemos el, el ejemplo de Anacaona, que fue una mujer, eh, de, de, de poder, una mujer que, que trabajó la cerámica, ¿no? Que trabajó el cultivo de la tierra y que así pudo sobrevivir. Entonces, no es un, un, no es ni siquiera un gesto romántico de que queremos volver, es una necesidad. Sí. Sí, es una necesidad de empoderamiento, de reempoderamiento. Empoderamiento a, a nivel espiritual, a nivel psicológico, a, a nivel económico, a todos los niveles, ¿no? Así es que, vamos a seguir, eh, ¿cómo puede la gente, eh, tener más información sobre, ah, hay un website o algo donde puedan ir y, por ejemplo, si quieren tomar parte de estos rituales? Sí, este, lo voy a poner aquí, sacreddainoealing.com. Así que, sacreddainoealing.com. Así, está ahí en el chat. Y también yo tengo una cuenta de Instagram y de Facebook con el mismo nombre. Perfecto. Muchas gracias, Irka. Siempre, siempre un placer y, y me voy llena, llena otra vez de optimismo y de, y de, ah, de intención, de buena intención de seguir el trabajo, ¿no? Que nos une. Gracias, gracias, Marianela, de nuevo por esta invitación y por esta conversación que, que nos hace tanta falta. Sí. Sí. Siempre. Y poner ahí afuera para que la gente también tenga oportunidad de oírla y de, y que esto también llegue a su corazón y a sus mentes y lo puedan también divulgar como lo oyeron. Exacto. Bueno, gracias por acompañarnos hoy y les espero en otra entrega del Valor de la Palabra. Pueden acceder nuestro podcast en YouTube, Anchor, y otras plataformas. Ya luego volveremos con un invitado. El próximo va a ser Jorge Esteves, que también es otro taíno que ha restaurado nuestra historia de manera espectacular. Así es que ya pronto lo veremos ahí. Gracias.